Hola bichito, hola plata Bájate el coche, bájate el coche, bájate el vehículo Bájate el vehículo, desgraciado Bájate el vehículo ¡A la fucking puta! Y ahora chicos, de lo mejor Estamos aquí en un nuevo video de GTA 5 Y el día de hoy es que estamos aquí junto con el pervo Con el padre, con el chelvio, ¿cómo andamos amigos? Aquí, ¿cómo andamos bro? Excelente, excelente, andamos excelente Preparadísimos Se nota, se nota, pues amigos, el día de hoy Se traigo a un face to face, pero Va a ser algo diferente, ya que vamos a estar por equipos En esta parte nos va a tocar con el equipo de Perón Hola, permito, ¿cómo estás amigo? Mejor tío Ay amigo, por favor, sé que me dé él Y del otro lado tenemos al chelvio con el pan, que era mío Hola buenas, ¿qué pasa? Mira, mira Entonces están listos para que le hicimos a la cuenta de tres ¿Están listos? Estamos listos A ver, con tres, dos, uno Dale, 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 carácter, carácter Vamos Ay, como chico, espérate, pero bueno, pero con cuidado Con cuidado, con cuidado, el palo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Espérate, 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 amigo Uy, 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 uy Espérame, espérame ¿Cómo lo vamos a tomar, cochecito? No, para, choque No hay que llegar que pase, Perón Vamos a poner una barricada de coche en nosotros Acuérdense con su boca, no van a pa... ¡No! Es una muy buena, hija Hola, 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 mi vida Y en integración ¿Sí, pasé? ¡Pero, pero, ¿dónde tengo? ¡No, coches! ¡What the fuck! Es mentira ¿Puedo aparecer del otro lado? ¿Puedo tomar el viejo? No, 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 no cambié de coche Ahora sí ¡Ah! ¡Ah! ¡What the fuck! ¡No puedo avanzar, chicos! Resulta que tenemos armas ¿Cómo que no puedes avanzar, Chivio? Ya me tumbaron un montón de veces ¿Qué eres o qué? ¿Te sigues siendo el juego car? ¿Qué eres, hermano? Chivio, ¿dónde está el Chivio? Hola ¡Otra vez! Ah, bueno ¡Ah, bueno! ¡Por favor, tú, por lo desgraciado, Chivio! ¡What the fuck! Ahora mi equipo me tumbó Perdón Hola, viejito Hola, plata Bájate del coche, bájate del coche Bájate del vehículo Bájate del vehículo, desgraciado Bájate del vehículo ¡Ven aquí! ¡Ven a la máquina! ¡Ven aquí! ¡Hola, pincha! ¡Ven aquí! Ven aquí, Dani ¡Avánchale, eh! ¡Te voy a destruir! Bájate, bájate del vehículo ¡Bájate del vehículo, desgraciado! ¡Hola, ma... ¡What the fuck! ¡Tienes misiles! ¡Dala, madre! ¡Gala, pincha! ¡What the fuck! ¡Ganamos! ¡Vamos a ganar, Silvio! ¡Yo me cabe, yo me cabe! ¡Me voy, me voy, me voy! ¡Fuerce! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hola, Dani! ¿Cómo andamos, hermano? Hermano, andamos muy bien Por favor, no bajen nada malo Hola, hermano, ¿cómo andamos? ¡Ay, ay, hermano! ¡Por favor, estamos bien! ¡Tiene misiles guiados! ¡Esa es trampa! ¡Ya lo ve! ¡Ala, paquio! ¡Desgraciado! ¡Hala, mi amigo! ¡Falta tierra, amigo! ¡Oh, what the fuck! ¡Tiene un cochezote! ¡Hala, madre! ¡Conseguí un camionzote! ¡Ay, ay! ¡Permen, amigo! ¡Hola! ¡What the fuck! ¡Casi me das, bro! ¡Viejo saluso! ¡No es cierto, corre, Silvio! ¡Corre, que tiene mucha rampa! ¡No, amigo! ¡Estoy llegando! ¡Espérate, bebon! ¡Yo te vengo, yo te vengo! ¡Hola, chivio! ¡Yo me vengo, bro! ¡Vengame! ¡También, también, amigo! ¡Facracio! ¡Hola, desgraciados! ¡Ay! ¡Me voy a caer! ¡Viejo imbécil! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡Ven aquí! ¡Oh, what the fuck! ¡No te van a dejar más! ¡No, no, no! ¡Eso es trampallano! ¡Qué diosísimo! ¡Amigo, ya vi! ¡Lo apagó el coche a Dani! ¡What the fuck! ¡Qué joven desgraciados! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡A qué olete paga el peor! ¡No, patracias, tesoro! ¡Pero Dani! ¡Pero es que eres imbécil! ¡Mira, ¿no me mataste, tío? ¡Mira, mira, mira para arriba, Dani! ¿Estás arriba? ¡Uy, qué pena! ¡No mataste aquí, amigo! ¡Corre, corre, corre! ¡Yo te protejo, yo te protejo, hermano! ¡Qué pena sería! ¡Viejo, viejo! ¡Listo! ¡Lipermo, lo distrajimos! ¡Ahora yo cruzo! ¡Cruzo, cruzo, cruzo! ¡Y tengo el coche ese con misiles! ¡A por sí, sí, tío! ¡Gracias, gracias, hermano! ¡Te lo agradezco! ¡Ay, diosito, te lo puedo agradecer! ¡Ahora sí! ¡Amigos, no están graciados! ¡Amigos! ¡Amigos, me están intentando matar! ¡Estoy ya no os puedo matar! ¡Hermano, no te preocupes, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡Yo los puedo matar ahí! ¡Yo estoy desgraciado! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Hola, amigos! ¡Un regalito! ¡Ya no han tratado, tío! ¡Un regalito! ¡Amigos! ¡Tenemos que cambiar de vehículo! ¡A ver dónde andan! ¡WTF! ¡Todo de ver un coche volando! ¡Órale, órale! ¡Mata el viejo! ¡WTF! ¡Yo le di un headshot a Dani! ¡Díganle a Perón! ¡Coye, yo, yo, yo! ¡Yo maté a Perón! ¡Por pendejo! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Para que no se llegue al final! ¡No! ¡Eres un inútil! ¡Por favor! ¿Se están ensayando conmigo? ¡Hermano, no es que se ensayando contigo! ¡Es que eres malo! ¡Tienes que la... ¡Mata el pecho! ¡Hermano, cuérez! ¡No! ¡Es que, hermano! ¡Mira, yo estoy en puesto número 2! ¿Y dónde estás tú? ¡No, hombre! ¡Ragando! ¡No, es pura 4, tío! ¡Yo estoy en 4! ¡Estás en... ¡WTF! ¡El viejo ese! ¡Esta! ¡Toma! ¡A la pencha! ¡Vá, la esquivo! ¡Adiós, imbécil! ¡Bueno, no puede volar! ¡Todo malquenoso! ¡Imbécil soy yo! ¡No, no, perro! ¡No, no, perro! ¡Qué lees a tu tío, imbécil! ¡Mira, amigo! ¡Ya trago mi, 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 mi coche de tunero! ¡Mi Mitsubishi! ¡Trago el Mitsubishi! ¡Mi Mitsubishi! ¡Mi Mitsubishi! ¡Soy yo! ¡Ostras! ¡No importa! ¡Pancracio! ¡WTF! ¡Yijú! ¡Adiós, tonto! ¡Está mal de la cabeza! ¡Ay, por favor, quítenle el coche de Batman al viejo, amigo! ¡Está mal de la cabeza! ¡No, no, no! ¡Tú no vas a pasar! ¡Tú no vas a pasar! ¡Estás seguro, estás seguro, viejito! ¡Recuerda, vamos a bajar del coche! ¡Recuerda, viejito! ¡Se murió! ¡Se murió el viejo! ¡Lo maté, lo maté! ¡Dónde estás, viejito! ¡Ja, ja! ¡Oh, espérate! ¡Se puede tomar el... ¡Oh! ¡Viejo, viejo, viejo! ¡WTF! ¡Aquí chatarra! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Mátalos, tú, mátalos! ¡Pero, mátalos! ¡Con mucho cuidado! ¡Aquí estás tú! ¡Se han dejado todo lleno de chatarra! ¡Sí, con mucho cuidado! ¡Hola, Dani! ¡Hola, mi... ¡Jajaja! ¡Dame, di la vuelta! ¡Me atropeció! ¡No le digo desgraciado! ¡El carroñero me estaba esperando, amigo! ¡Mira, viejito! ¡Cómo hace un trato así chiquitito! ¡Chiquitito, viejito! ¡Chiquitito, por favor, viejito! ¡Hola, hola! ¡El viejo desgraciado! ¡Dani, mira lo que es tu sueño! ¡WTF! ¡El coche es pincho! ¡Permón! ¡Dios! ¡Permón, salva a los niños, Permón! ¡Por favor, dile que los extraño! ¡Me están pinchando! ¡Me están pinchando! ¡Por favor, ya no traigo la motoneta! ¡Eh, sí, sí, sí! ¡Tú dale, tú dale, pero tú dale! ¡Yo compré la motoneta! ¡Hala, miércol! ¿Qué pasó, Dani? ¡A nadie es santo! ¡También me va a parecer un coche dorado! ¡Me tiró! ¡Ey, puto! ¡Esto te lo manda el patrón, perro! ¡Pero, pincha! ¡Le pasé por debajo, desgraciado! ¡Por favor, viejo! ¡Viejo, desgraciado! ¡No vas a trapar en la máquina! ¡Órale, ve, ve, ve! ¡Dá la cara, da la cara, desgraciado! ¡A ver qué estás haciendo! Es que, amigo, es el poder... No, 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 pero es el poder del pro... ¡Vete, carajo, viejo! ¡Vete! ¡Y si te salvas mi tibiera al carajo, perro! ¡Viejito, por favor, tío! ¡Escucha el trato! ¡Nos puede convenir a ambas partes! ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Me conviene! ¡Es si te conviene, viejito! ¡Te conviene, polines! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a todos, tío! ¡Qué imbécil! ¡Iba a cambiar de vehículo! ¡Sí, sí, pasó, sí, pasó! ¡Viejo desgraciado, viejo sarnoso! ¡Ay, viejito! ¡Hola! ¡Degraciado! ¡Bájate del coche, bájate del coche! ¡Perro, perro! ¡Hola, perro! ¡Ayuda, me disparan! ¡Te lo manda el patrón! ¡Se cayó! ¡Bienvenido al latam, perro! ¡Dúbete, vea! ¡Te voy a robar tus tenis y tus Rolex, papi! ¡Ay, hermano! ¡Oye, guata! ¿Quién anda disparando? ¡Nadie! ¡Adiós, tonto! ¡Yo no era! ¡Digo! ¡Mérate, mérate! ¡Tú, más, desgraciado! ¡Tú, malo! ¡Se posa tu arma! ¡Ay, Dios, hermano! ¡Me caí! ¡Pero qué, aqueroso! ¡Me cago! ¡No! ¡Perdón! ¡Tenía que matar a Perlmush! ¡Amigos, te los debo...! ¡No! ¡No, espérate! ¡Si lo tomaron al vie... ¡No, no, 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 no! ¡Eres una rata! ¡Eres una rata asquerosa! ¡Vente a la brigada, viejo! ¡Vejo! ¡A la miercol! ¡Vejo asqueroso! ¡Amigos! ¡Por favor, huyan! ¡El viejo entró en una demencia sin ir! ¡Ay, ya mi...! ¡What the fuck! ¡Pero, por favor! ¡A la miercol! ¡What the fuck! ¡Me va a la puntería! ¡Me puse nervioso y dice que me cayera, amigo! ¡Ay, en qué, en qué, en qué, amigo! ¡En qué bendito sea Diosito! ¡Ay, por favor! ¡Por favor! ¡Deja de pegarme! ¡Deja de pegarme! ¡Deja de pegarme! ¡Sane! ¡Esperate, te puedes pegar! ¡A la miercol! ¡Voy a ganar! ¡Cámbale el coche! ¡Cámbale el coche! ¡Ay! ¡Ay, viejo! ¡Oh! ¡Se cayó, amigo! ¡Viejito, mira! No es por hacerte spoiler, pero ¿qué crees? ¡De un coche casi cabrón! ¡Oye, Perón, Perón! ¡Pásate, tú, pásate, tú, pásate, Perón! ¡Me cago en todo lo cagable, tío! ¡Petero silbio! ¡Pero, Perón! ¡Tú tranquilo! ¡Tú tranquilo, desgraciado! ¡A la máquina! ¡Lo logré! ¡No, viejo! ¡Mi madre! ¡Qué pasas! ¡Ay, Dios! ¡Pero! ¡Casi cambias de vehículo, asqueroso! Ok, Perón, puedes pasar, tú, hermano. ¡No te puedo abrir! ¡Tamblo el camino! ¡Tamblo el camino! ¡No, no, no, no! ¡No, manche! ¡What the fuck! ¡Esperate! ¡Que lo tomo, que lo tomo, que lo tomo, que lo tomo el desgraciado! ¡Por favor, hermano! ¡Por favor, por favor! ¡Ay, la máquina! ¡No, manche! ¡No! Bueno, pero cambias de vehículo, cambias de vehículo, pero por favor. ¡Maldita desgraciado! ¡No me deja darle con los misiles! ¡Hola, amigo! ¡Hola, mijito! ¡Mijita, ¿dónde vas, viejo? ¡What the fuck! ¡Sobreviviste! O sea, no hemos saltado a este viejo. Eh, sí, es que la esquive. ¿Cómo que putrefacto? ¡Putrefacto, hijo! ¡Adiós! ¡Adiós, Dani, que te va bien! ¡Adiós, hermano! ¡Oh! ¡Adiós, Perón! ¡Y ahora sí, chido, va adelante, hermano! ¡Tiene el cuchillo de rampa, el desgraciado! ¡Hola! Ya voy en el último coche, yo no sé tú. ¿Quién es el del coche, mamá, que no se quita? ¡Hola! ¡Hola, mijito, viejo! ¡Guau, Rosindio! ¡Por qué a mí! ¡Es que tenía a Dani en la mira! ¡No le siento! ¡No le hagas caso a mi hijito! ¡Me está mintiendo! ¡Mira lo que tengo aquí! ¡Mira! ¡Uy, viejito! ¡Eso da igual! ¡A la ma... ¡Gracias! ¡Viejo! ¡Adiós, Perón! ¡Pero, tío, déjame avanzar, que estoy muy atrás! ¡Sacando mi arma secreta, abuelo! ¡Mira detrás tuyo! ¡No puedes apusir, viejito! ¿Qué te van a hacer? ¿Te van a hacer las chupumatracas 3.000? ¡Sí, me van a hacer las chupas 100! ¡Eso la hago yo! ¡No manches! ¡Espérate! ¡Voy a hacer eso una técnica que mencionen en Arabia! ¡Miren, hermanos! ¡No, en la máquina sí le vi! ¡Recién spawneé! ¿Qué llevas estás hablando? ¡Turco! ¡Nadie que ver! Amigo, por favor... ¡What the f... ¿What? ¿Son los juegos de Bellino? ¿Por qué están aventando fuegos artificiales, hermano? ¿Te quieres el cumpleaños? ¡Y quítame, por favor! ¡Ay, Pancra! ¡Yo no sé! ¡No, no, no! ¡Quítate, quítate, Pancra! ¡No, ya, ya! ¡Avánzale, avánzale! ¡No, no, no, no! ¡Viste, carajillo! ¡Eso madre me va a sacar volando! ¡Hola, hermano! ¡No, amigo! ¡Porque siempre tienes suerte! ¡Hermano, casi me tomo a mi tío! Si no hubiera sido porque Perlman me tomó para el otro lado, casi me caigo. Por favor, Perlman... ¿What the f... Dios abuelo, cochino. ¿Quién es el de los misiles, hermano? ¿Quién es el traigo? Ah, entonces Perlman ayú... ¡Ay, no! Perlman, 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 me vienen aliando. ¡Bueno! ¡Perlman, no! ¡Hermano, me he vivido a pasar delante de mis ojos! ¡Ve cómo Pancra ya se había cazado! ¡Por favor, Pancracio! ¡No me deje! ¡No me deje, cariño! ¡A la mierda! ¡Ah, what the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué? ¿Ok? ¿Ok? ¡Ah, pues, chivo, por favor! ¡Vamos! Hay que darle una pistola a Perlman, ya vimos por qué. Pensé que era fuera leyenda eso, hermano. ¡Ok! ¡El último coche! ¡El último coche, hermano! ¡Es el siguiente, el último! ¡Ay, no! Este... ¡Ay! ¡Me pusiste nervioso, hermano! Perlman, al Chivio o al Pancra podemos ganar. Hay una posibilidad de ganar, hermano. ¿Qué te escuchas? ¡Estoy repartiendo! ¡Estoy repartiendo goma! ¡Oh! 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 ¡Hola, bichas! ¡Vino, imbécil! ¡Viejito, por favor! ¿Qué es eso que viene aquí? ¡Hola, bro! ¡No, no, 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 no! ¡De reversa, de reversa, de reversa! ¡Vamos, Pancra, Nala! ¡A la mierda! ¡Oh! ¡Hí he ganado, What the fuck! ¡De chill, de chill! ¡De chill! ¡Pero deja de dispararme! ¡No sé quién! ¡Ah, es el Perc... ¡Ah, no, es el Pancra! ¡Ah, no, Perc... ¡Adiós! ¡No, no, Perc... ¡Tú va al viejo! ¡El viejo va para llegar, va a llegar, va a llegar! ¡Le disparo, le disparo! ¡¿Dónde está el viejales? ¿Dónde está el viejales? ¡El viejales va para allá, va para allá! ¡La clica, la clica! ¡Oh, Perc... ¡Qué gracia, Ana! ¡Ah, ahí, ahí! ¡Me están disparando! ¡Adiós! ¡No vas a ganar, Dani! ¡No importa que me mates! ¿Quieres que te diga un secreto? ¡Los teams jamás existieron! ¡Era de una sola persona la carrera! ¡Da igual! ¡Y yo gané porque mi equipo ganó! ¡No ganaste tú! ¡Ya que Silvio no era tu team! ¿Cómo la ves? ¡No, pero yo me voy a casar con él, entonces sí! ¡Maldita sea, de gracia! ¡Entonces sí ganó! ¡Se llevó el premio! ¡Voy a llegar al segundo! ¡No me lo puedo creer! ¡Soy el mejor! ¡A la mierda, a la mierda, a la mierda! ¡What the fuck, bro! ¡Que un segundo! ¡Síguele, síguele, 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 asquerosa! ¡Síguele, asquerosa! ¡Me voy corriendo, desgraciado! Aunque tengo 20 segundos para llegar ¡Voy a llegar! ¡Tres segundos! ¿Que llego, que llego? No, no voy a llegar Bueno, hijito, fue un gusto ¡No llegamos! Hermano, ¿cómo va a ganar? ¡Ganamos, Silvio! Indirectamente ¡Qué gracia! ¡Me llevé las apuestas! ¡No, hombre! ¡Pura madre! ¡Pura madre! Bueno, chicos, dejen su like si quieren más videos de GTA V ¡Nos vemos hasta la próxima! ¡Adiósito, hermano! ¡Adiós! ¡No!